Buenas noches a todos. A nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia de nuestra Universidad, les damos la bienvenida al Seminario Internacional Políticas Públicas sobre Educación y Memoria en América Latina, que cuenta con el apoyo de la Fundación Miserior. Este evento se desarrolla en el marco del proyecto Construcción de la Paz, Jóvenes, Memoria y Oportunidades Educativas. Para comenzar esta primera jornada tenemos un pequeño acto de inauguración. En primer lugar intervendrá Elena Burga, directora de la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación. Posteriormente, hará uso de la palabra el doctor Salomón Dernar Férez, presidente del IEPUC. Dejo en uso de la palabra a Elena Burga. Buenas noches a todos y todas. Realmente sí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por la invitación, que sí me sorprendió, me sorprendió y al mismo tiempo me asustó un poco. Y la verdad que sí estoy bastante asustada, porque creo que este es un tema tan fundamental, trascendental. Y venir aquí además representando al Ministerio de Educación, un sector del Estado que tiene mucho que hacer, que debe hacer muchas cosas en este tema y que no siempre efectivamente se puede hacer o ha habido la posibilidad y tal vez la voluntad de hacer todo lo que se tenía que hacer. Pero nos toca rendir cuentas también y nos toca decir qué es lo que por lo menos desde el Estado, en este caso desde el sector de educación, se va diseñando o se va accionando en estos años. El tema de la violencia y todo lo que el país ha vivido sigue siendo un desafío enorme en realidad para todo el Estado. Cómo tratar el tema y en educación mucho más delicado. Hemos tenido infinitos debates para ver cómo podemos trabajar esto. Y de verdad saludo, saludo que el IDPUC y otras entidades estén ayudando a construir toda una metodología, un enfoque para trabajar esto que no es nada fácil. Han pasado 12 años efectivamente desde el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y las heridas siguen abiertas. Tampoco hemos sido capaces, creo, como país en general de tomar medidas rápidas, efectivas en todos estos años para avanzar más rápido. Siempre hay avances, siempre hay cosas que se van haciendo, pero podríamos ir más rápido, más rápido efectivamente y haber logrado más cosas. Particularmente en el informe de la Comisión de la Verdad hay algunas recomendaciones que se hacen en educación. Se habla de una reforma educativa y de la necesidad urgente de una atención a la población indígena, a los pueblos originarios que han sido uno del sector que más ha sufrido la violencia, que ha sido víctima, individuales y colectivas de todo esto que hemos vivido. En ese sentido, creo que sí podemos señalar algunas cosas. En el ministerio existe, o en realidad, en nuestro país hace más de 30 años existe una política de educación intercultural bilingüe orientada a atender a los niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios. En el año 2011, la Defensoría del Pueblo emite un informe, el informe 152, que da cuenta de cómo se está implementando esta política en nuestro país y cómo realmente, como país, como Estado, se está atendiendo a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a un pueblo originario o a un pueblo indígena y que tienen una lengua originaria. Y obviamente, una de las cosas que se dicen, bueno, en general, en el informe, hay muchísimas cosas que se dicen, pero en síntesis, no se estaba implementando realmente una política. Habían acciones sueltas, por ahí algunos materiales que se hacían en lenguas originarias, algunas escuelas que se llamaban de educación intercultural bilingüe, pero no se sabía exactamente qué es, cuál es el servicio de educación intercultural bilingüe que se debe ofrecer a esas escuelas y cómo, cuántas son, dónde están estos niños de pueblos originarios, en cuántas escuelas en cada región estudian. Y en ese sentido, desde el 2012, iniciamos un trabajo muy fuerte de implementación de esta política. En este momento, en el país, podemos decir que tenemos una política mucho más clara, que se está implementando, con todas las limitaciones, porque, por ejemplo, nos faltan maestros indígenas, maestros que hablen lenguas originarias y que puedan ir a trabajar, además, con todas las herramientas pedagógicas, metodológicas para enseñar a los niños adecuadamente y hacer una educación de calidad. Sin embargo, se ha reactivado la carrera de educación intercultural bilingüe. En este momento, hay 30 institutos superiores pedagógicos y 9 universidades que ofrecen la carrera de EID. Y hay como 4.000 jóvenes que se están formando, cosa que en el 2011 teníamos 270 jóvenes que se formaban para ser maestros bilingües. Ahora tenemos 4.000 que están en proceso de formación y muchos de ellos 1.300 aproximadamente con beca 18, que también ha sido un gran apoyo para muchos jóvenes que están logrando estudiar para ser maestros. Como parte de esta política, se está, además, ofreciendo un conjunto, es todo un paquete de servicios que se empieza a implementar progresivamente a todas las escuelas. Hablamos de 20.000 escuelas que atienden aproximadamente a 1.084.000 niños, niñas y adolescentes de 23 y 17 años que tienen una lengua originaria como lengua materna. Hay otros tantos, 500.000 niños más que en realidad están perdiendo la lengua y que requieren su revitalización. Y con ellos también tenemos otro modelo de EID de revitalización cultural y lingüística. También estamos trabajando no solo la atención a los ámbitos rurales, que son la prioridad, porque efectivamente es la zona más abandonada, más precaria. Una de las cosas que señala el informe de la Comisión de la Verdad es que precisamente la educación fue uno de los instrumentos de alineamiento de mucha gente, de maestros, de estudiantes, pero también fueron los que más sufrieron la violencia. Y en estas comunidades indígenas, donde además muchos no tienen ni las condiciones mínimas para una educación de calidad, hay un plan estratégico, hay un plan nacional de educación intercultural bilingüe que busca progresivamente ir atendiendo no solamente con mejor infraestructura y servicios básicos, sino efectivamente con una educación pertinente en ámbitos rurales, donde los niños tienen una lengua originaria como primera lengua y tienen que aprender el castellano como segunda lengua. Hay un modelo de atención en ámbitos urbanos, donde hay muchísima aprobación migrante, pero que también requiere y demanda en muchos casos una afirmación cultural y una recuperación de su lengua. Se está también trabajando un modelo de revitalización cultural y lingüística, además de otro modelo de atención especial a la primera infancia indígena, cuya situación también es crítica. Se han elaborado materiales en los últimos años, como nunca en la historia del Perú. Hay materiales en 12 lenguas originarias, las mayoritarias, y este año se están elaborando en 8 lenguas más, para inicial y todos los grados de primaria para todas las áreas. Eso nunca se había visto en el Perú. Que los niños, que un niño Xipi, Huayánica, Aguajún, Xaui, Aymara, Quechua y Quechua, en cuatro variantes, hasta el momento, con este año van a ser dos variantes más, puedan recibir su cuaderno de trabajo, sus textos, en su lengua, para comunicación L1, para matemática, para personal social y ciencia de ambiente, y aparte el de castellano como segunda lengua, es algo que podemos decir que se está haciendo y se está llegando en este momento. En los últimos resultados de la evaluación censal que se aplica en el Perú todos los años, en todos los últimos años no pasaba nada, no se movían las cifras, ni rurales y menos de los niños indígenas evaluados en su lengua originaria. El 2014, cuyos resultados salieron en abril, marzo, abril del 2015 de este año, hemos visto que por lo menos hay un incremento importante de aprendizaje, de logros de aprendizaje en niños, en los niños en lenguas originarias también. También en los niños rurales en general, castellano hablantes, pero también en niños que hablan una lengua originaria como la lengua materna. Y si bien todavía es mucho lo que hay que lograr, creemos que por lo menos es una ruta, es una esperanza, nos dice que lo que estamos haciendo en la misma línea, nos confirma que los modelos educativos que se han estado diseñando y que se están implementando, los materiales educativos, sí están teniendo el efecto que nosotros esperábamos. Al mismo tiempo, sí quiero contarles que en el Ministerio de Educación, desde hace dos años, hoy un poquito más, hemos venido trabajando el plan de reparaciones. Ha sido una cosa increíble, efectivamente, poder consensuar en todo ese monstruo que es el Ministerio de Educación, con tantas direcciones generales y tantas direcciones de línea, que tienen que opinar, llegar a consensuar un plan multianual de reparaciones. El año pasado, cuando ya se había logrado un consenso prácticamente y estaba a punto de aprobarse, cambia el ROF del Ministerio de Educación, nuevas direcciones, nuevos jefes, nuevos nombres. Y eso ha implicado nuevamente una mirada de todos y una vuelta a que todos vuelvan a aprobar el documento. Pero sí puedo decir que en este momento está listo para ser aprobado, está ya en MOAJ, o sea, en la Oficina de Asesoría Jurídica, que de ahí ya pasa a la Secretaría General para su aprobación. En este plan multianual, una de las cosas más importantes que han sido los períodos, además hay dos tipos de reparaciones individuales y colectivas, dentro de las individuales están becas para las víctimas de la violencia, reservas de vacantes y exoneración de matrícula en institutos pedagógicos y tecnológicos, basado en el registro único de víctimas, y las reparaciones colectivas que consisten en infraestructura educativa y deportiva para las comunidades afectadas por la violencia, de acuerdo al registro de comunidades afectadas. Eso es parte de los compromisos que el Ministerio tiene. Además de esto, está en realidad lo que creo que a todos nos interesa mucho más, cuánto se va a trabajar o se está trabajando o se está promoviendo el trabajo en las escuelas, en los contenidos curriculares. El año pasado, bueno, también en los últimos dos años el Ministerio ha vivido también un proceso de reforma curricular, se estaba diseñando el marco curricular nacional, y dentro del área de ciudadanía hay todavía un fuerte componente de trabajo, de toda una línea de derechos humanos, de paz, de temas de discriminación, y ya en el último ciclo de la secundaria, tercero, cuarto y quinto de media, de manera mucho más explícita el tema de la violencia y el conflicto que hemos vivido en estos años. Eso es algo que, a pesar de que el marco curricular no se ha aprobado, lo que sí ha salido es una resolución ministerial de un DCN, de un Diseño Curricular Nacional Actualizado. De allí ustedes pueden revisar y verán que sí hay un importante cambio, y muy evidente, mucho más fuerte, todos estos temas y estos conceptos están muy explícitos en este nuevo diseño curricular nacional. Siempre queda el desafío de capacitar a los docentes, a los maestros de todo el país, de todos los niveles y de ámbitos urbanos, rurales. Entonces, trabajar además no sólo el cómo ellos van a enseñar estos temas a los niños, sino cómo allí en las zonas donde tenemos maestros que han vivido estas situaciones, cómo van a manejar ellos como maestros estas temáticas, cómo sus opiniones, sus sentimientos van a ser gestionados, manejados, para poder trabajar estos temas con sus alumnos. Eso es muy fuerte en Ayacucho, en Apurímac, en la selva central, con los achánicas. Son temas que muchos maestros no quieren tocar o no saben cómo tocar, porque no sólo es cómo lo enseñan a los chicos, como podría ser acá en Lima. Entonces, ¿cómo hablo de esto que me afectó, que es parte de mi vida? Tengo familiares que estuvieron de distinta manera, que murieron, y tal vez ellos mismos en algunos casos. Entonces, todos esos temas sí siguen siendo un desafío y un reto. Requerimos efectivamente trabajar mucho más claramente una metodología, o distintas metodologías, dependiendo de los ámbitos también. Y hay una tarea todavía enorme. Sí, autocríticamente tenemos que decir que en el Ministerio de Educación todavía hay mucha preocupación más por trabajar en las capacitaciones, a los maestros, a las metodologías de enseñanza, a las matemáticas, y de todas las áreas, y estos temas siguen siendo como muy poco abordados en las capacitaciones de alumnos y maestros. Sí se necesita efectivamente entrar con más fuerza en todas las escuelas del Perú. A algunos por haber sido víctimas, otros porque todos somos parte de este país y debemos conocer esta historia y asumir una posición mucho más activa de construcción y de reconciliación, de construcción de una cultura de paz y de reconciliación que todavía no hemos logrado. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Elena Burga, directora de la cumpliría del Ministerio de Educación. A continuación, el doctor Salomón Hernández Pérez, presidente de UFU, dará unas palabras. Sin nada, señora Burga, representante del Ministerio de Educación, vicinidad a autoridades y funcionarios del Ministerio de Educación, representantes de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de organismos públicos y privados, Estimados amigos, constituye para mí un verdadero honor y privilegio el dirigirme a ustedes en esta ocasión en la que se inaugura el Seminario Internacional Políticas Públicas sobre Educación y Memoria en América Latina. El Seminario que es organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú, IEPU, y por el Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia, con el apoyo generoso y permanente de la Fundación Alemana Misericord. Esta reunión, este seminario, se realiza como parte de un proyecto, proyecto Construcción de la Paz, Jóvenes, Memoria y Oportunidades Educativas, en el que además se ha elaborado una propuesta pedagógica destinada a trabajar el tema de la memoria relativa al conflicto armado interno que experimentó el Perú. Todo esto orientado a desarrollarlo en el proceso educativo dentro de la escuela peruana. Este trabajo fue iniciado en el año 2013. Se conformó un equipo de investigación interdisciplinario que tuvo la labor de realizar un diagnóstico acerca de las historias locales y las maneras en que, de acuerdo a ello, se tenía que abordar el tema. Y esto se hizo en dos instituciones educativas situadas en zonas que fueron azotadas severamente por la violencia. La aldea del niño Beato Juntero Serra, en Mazamari, en Junín, y también en los Andes, en Huancazancos, en el departamento de Ayacucho. A raíz de esta experiencia surgió un documento, el cual arrojó luces para diseñar una metodología participativa, que, obviamente, incluía los saberes de todos aquellos que participaban en el proceso educativo. No solamente aquello que sería el docente y que podía dar o entregar, sino también las experiencias de la propia comunidad y la mirada, a veces inocente, pero crítica y lúcida, de los niños. Todo ello enfrentándose a una realidad que interpelaba las historias locales y la historia nacional. Y que, en verdad, no solo concierne a esos dos lugares que he mencionado, sino a todo el país. Hay que decir que estas experiencias trascendieron el aula y supusieron la reunión de los docentes con padres de familia, padres, madres de familia, y con los directivos de las instituciones educativas, de modo tal que se pudo tener una mirada lo más completa posible de aquello que se estaba tratando. Y eso que se estaba tratando es, finalmente, la propia identidad, la memoria, el pasado. Es así como se recogieron opiniones, expectativas, también temores, al trabajar con padres, hijos, hijas, los propios docentes, que, de alguna manera, han vivido también periodo crítico. Y se fueron construyendo relatos narrativos acerca de la violencia, quizá parciales, pero que para aquellas comunidades que, finalmente, estaban construyendo esto, no resultan parciales, resultan totalizantes, resultan, de alguna manera, ilustradoras de qué es lo que ellos sufrieron, y de por qué están como están, y cómo así pueden dirigirse a eso. La doctora representante del Ministerio de Educación ha señalado cosas bien interesantes a propósito del trabajo que viene desplegando el Ministerio de Educación en lo relativo a la educación intercultural bilingüe. Todo aquello que ha señalado constituye, en el fondo, una buena noticia para todos los peruanos. Se indicaba a ella que hace 12 años, el 28 de agosto, se va a cumplir eso. Y entonces se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad y la Concilia. Y allí se planteaban, cumpliendo, además, la comisión con el deber del decreto supremo que la creó, unas recomendaciones para reformas institucionales. Y allí se hablaba de educación. Educación en el sentido de poner en obra la inteligencia. La inteligencia no es sino rescatar las experiencias pasadas para, en función de ellas, enfrentar el futuro y saber cómo resolver las cosas. Educación significa formación, no simplemente aprendizaje memorístico de datos, nombres, fechas. Y en ese sentido, la Comisión de la Verdad, respecto de aquello que había padecido el Perú entre 1980 y el año 2000, indicaba cómo así el espíritu mismo de lo que es educar, la paideia, es formar a las personas más que informarles. En ese sentido, alentaba una reforma educativa, en ese sentido que todos, en el fondo, soñábamos. Diálogo, diálogo crítico, hacer pensar al educando y evitar que la educación, de algún modo, se degrade, como ocurrió en muchas ocasiones, y lo ha señalado la representante del Ministerio de Educación, antes del conflicto. La educación, o la falta de ella, o la mala educación, explica cómo así, en los centros de enseñanza y en los centros de enseñanza superior, se gestó una ideología fanática, dogmática, que finalmente nos llevó a padecimientos muy grandes. Y cómo así la formación también de aquellos encargados de defender a la sociedad, de defendernos, de pronto carecía de determinadas aproximaciones a lo que es la divinidad humana, el respeto de la vida, y el hecho de que no se puede, por alcanzar un fin, utilizar cualquier medio. La educación era fundamental y por eso en las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad nos dirigimos a ese punto de manera muy intensa. Si hay alguna salida para nuestro país, hay que decirlo, más allá de eso también, de la violencia, si hay alguna salida para nuestro país como democracia, como crecimiento y desarrollo, y todo eso solo podrá conseguirse a través de la educación, de una buena educación. Este seminario, y ustedes van a tratarlo intensamente, está referido a cómo educar respecto del tema de la memoria. Y decía bien Elena, Elena, que aquí hay que ir con cuidado y hay que analizar las distintas situaciones que podrían colocar en riesgo los propósitos que perseguimos. Puede que hayan maestros, dijo, o que no quieren enseñar sobre aquello que ocurrió en el país. O que no saben qué es lo que ocurrió en el país y simplemente lo callan. Y en ese sentido es necesario entonces trabajar, decía ella, en la metodología que deben de alguna manera asumir los maestros en la tarea de formar a los alumnos, de educarlos. Y que eso constituiría un reto, un reto para construir la paz. Y yo añadiría a aquello que ha señalado Teresa, Elena, pues que no solo la metodología importa, sino el fondo mismo de la cuestión. ¿Qué cosa es la memoria? ¿En qué sentido hay que hacer memoria y hay que educar en torno a poner en ejercicio la memoria para rescatar nuestra identidad y para enfrentarnos al pasado? Y por eso les ruego me permitan un excurso para hablarles un poco sobre la memoria y cómo es así que la entendió la Comisión de la Verdad para que ella fuera de alguna manera salvaguardada a través de la educación en el futuro. Van, pues, por tanto, algunas reflexiones sobre la importancia de reivindicar el rol de la memoria en la vida de los hombres y, por ende, en la educación. Me estoy refiriendo a ese papel esencial que tiene la memoria asumida en un sentido rico y pleno y que no debe entenderse como simple evocación de hechos ya ocurridos y tampoco como mera experiencia intelectual. Cuando hablamos de memoria lo hacemos refiriéndonos más bien a una comunión de experiencias teñidas de afectividad y que aspira a tender un puente entre el pasado y el futuro y también el presente. De modo que así se pueda reasignar un nuevo y un superior sentido a sucesos que en tanto meros hechos el tiempo ha clausurado. Lo que ha pasado, ha pasado y no lo mueve nadie. Allí la historia está escrita. Pues bien, la tarea de la memoria y la tarea de la inteligencia y la tarea que se nos impone es la de volver a esos hechos para no comprenderlo solo en su facticidad, sino en su sentido. Y si es posible, darles un nuevo sentido desde el presente para marchar al futuro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo asumir esta experiencia? Como les decía, el mal, el atropello, una vez cometidos no se pueden borrar. Se integran a la cadena de la eternidad, permanecen allí por siempre. ¿Qué hacer entonces frente a ellos? Creo que solo hay un camino. Y este no es sino el de la reapropiación de esos hechos a través de su reconocimiento, a través de su aceptación, para que a partir de tal entendimiento se les pueda brindar una nueva inteligibilidad que nos abra las puertas al arrepentimiento y al perdón. La reconciliación implica eso, arrepentimiento, perdón, pero no habrá arrepentimiento y perdón si es que no hay clara conciencia de aquello que se ha vivido, de aquello que ha pasado, de aquello que se ha hecho. Este es, a nuestro juicio, el único medio para situar en una proporción humana y en términos de significación, actos del pasado, que por ser tales son inamovibles y además en el Perú, por lo ocurrido, por las características de crueldad de estos hechos, nos vemos conducidos más allá de los límites concebibles dentro de una comunidad civilizada. Por cierto, habrá, los ha habido, los sigue habiendo, seguirán insistiendo algunos, quienes sostengan que frente a una violencia tal como la que nosotros hemos padecido, la actitud más sensata es la del olvido. Se ha leído en diarios, pronunciamientos de políticos o de gente pública que decían, ya, ¿para qué reabrir las heridas? ¿Para qué fastidiarnos con un pasado que molesta? Tenemos el futuro ante nosotros, avancemos. Pues bien, esos que afirman que el olvido es una salida, en el fondo suscribe en un engaño. El olvido no es jamás un remedio, sino un proceder agravante y que profundice el mal. Y la razón es clara. La actitud de aquel que finge que nada ha ocurrido, en la postura timorata o interesada que condena la conmemoración, se halla latente en el fondo una renuncia a la facultad de dar sentido a las cosas, de comprender las cosas. Preconizar el olvido implica escudarse en la indiferencia frente al daño y traicionar así el principio de solidaridad que se encuentra en los cimientos de la vida civilizada. No solo es una actitud cómoda y fácil de resignación frente al daño ocasionado, es también el desperdicio de una oportunidad, aquella de hacernos efectivamente dueños del pasado y de luchar contra la eternidad de los hechos. En última instancia, el olvido es aceptar una mirada frívola sobre el presente porque no se tiene el coraje de escarbar en sus raíces para allí purificar lo ocurrido y darle sentido y transparencia a nuestra vida presente. Frente a ese olvido, el ejercicio deliberado de la memoria, y es por eso el seminario este y es por esto que vamos a pensar en todas estas reuniones y charlas cómo así podemos avivar la memoria de una manera honesta y cabal. El ejercicio deliberado de la memoria aparece como una forma más valiente, más honesta, más eficaz de hacer frente a aquello que duele, aquello que está allí, y que no puede ser sustraído a la cadena de lo existente. Esa memoria es ciertamente un atributo individual. Cada uno recuerda desde su propia conciencia y no puede sustituirse a otro en las experiencias que él ha vivido. Cada uno de nosotros sabe rescatar de su pasado los hechos que resultan importantes para su propia historia de vida. Sin embargo, en el caso de esa violencia que se ejerce a contrapelo de la comunidad política, la memoria no sólo ha de ser individual, sino que también ha de serlo colectiva. Así como el diálogo, en su necesaria pluralidad, funda la comunidad humana, ella, en relación con su pasado, necesita también descansar sobre un legado de recuerdos compartidos. Ahora bien, así como en el caso de la memoria individual, ella puede, en una evocación que no es sincera, deformarse, remitiéndonos a un pasado desfigurado y que trata de justificar aquello que hicimos, y en los extremos límites, conducirnos a la postura cínica del olvido intencional, que es la memoria que se liquida a ella misma, pero que no puede liquidarse a ella misma. San Agustín ya decía que no hay memoria del olvido, ¿no es cierto? porque si queremos olvidar, tenemos que tener presente aquello que queremos olvidar. Bueno, decía que ese olvido intencional, que es imposible, es la memoria que trata de liquidarse a ella misma y que no puede. y a diferencia de la memoria colectiva y que queremos honesta, pues no tiene sí esa memoria colectiva honesta, propiedades de sanación y de humanización. Existen también, y sobre esto de seguro ustedes van a discutir, ciertas patologías del recuerdo común de las que conviene ser advertidos. Así, existe el recuerdo manipulado que en ocasiones los poderosos imponen a los más débiles. Son situaciones en que ocurre un falseamiento de la verdad histórica, puesto que se traiciona a la experiencia vivida por las distintas comunidades, de modo que los vencedores prolongan la violencia a través de relatos oficiales que pretenden arraigarse como verdad en el orden subjetivo de la convivencia humana. para decirlo más claramente, es ese famoso dicho de que la historia la escriben los vencedores. Pero hay que ver si esa historia tiene consistencia. No se trata de ello, ¿no? al ocurrir esa patología de la memoria. ¿Qué es lo que ocurre? No solo se arrebata a las víctimas su bienestar material, sino que se destruye un último reducto de humanidad que es residencia simbólica y afectiva y además interpretación de la vida y el destino. Para decirlo, se borra la identidad. Quede claro, por tanto, que la memoria colectiva está adquiriendo por lo que acabo de decir otra calidad y esa calidad es la de la eticidad. Memoria colectiva y memoria ética. Memoria que no pervierta aquello que ella trae a nuestro presente. queda claro obviamente que la memoria colectiva ética de la que hablamos no puede ser una memoria fabricada como instrumento político, sino por el contrario un recordar comunitario que sepa ser fiel a los hechos y que sea respetuoso de las experiencias de esos hechos. Ahora, si la memoria para la dominación a la que me he estado refiriendo es repudiable, también lo es la memoria vindicativa. No se recuerda un episodio de violencia para convertirse en esclavo del pasado, sino para humanizar ese pasado terrible, para purificar su sentido. por eso la memoria minuciosa de los agravios que se dirige a motivar la venganza es en última instancia un sometimiento al pasado. Es una memoria que no libera, sino que nos hace esclavos, que no eleve el pasado, que degrada el presente. Los antiguos griegos enseñaron que una forma de alcanzar la libertad era romper el círculo fatal de la venganza. La memoria tiene que servir para eso y no para encerrarnos en un ciclo infinito de agravios y de represalias. Por último, junto a la memoria para la dominación y la memoria vindicativa aparece tal vez la actitud más pérfida frente a un pasado violento. Me refiero una vez más a esa memoria que ya decía antes se autoanula, que renuncia a sí misma, que abdica de sus poderes para preconizar una rutina construida sobre el olvido. Esta memoria olvidada de sí misma es una forma final de repudio de nuestra condición humana. Llegados aquí podemos preguntarnos ¿qué tipo pues de memoria nos podría conducir a una reconciliación con el pasado sin que ello signifique pura evocación y conformidad con lo ocurrido, con la violencia? Creo que la respuesta es más o menos clara. Se trata como les adelantaba de una memoria ética, una memoria ejercida desde nuestra radical e inalienable libertad. por eso toda rememoración tiene que ser un movimiento deliberado, querido, deseado por nuestra conciencia, de nuestra conciencia. Elegimos recordar y una vez que hemos hecho esta elección nuestros recuerdos comparecen ante nosotros en consonancia con las solicitaciones de nuestra identidad. Somos lo que somos en función de un haber sido. Nadie puede recordar por nosotros. Nadie nos puede imponer trozos de nuestro pasado como patrimonio afectivo que se decide desde el exterior. Adicionalmente, esa memoria ética, además de ser libre, tiene que ser respetuosa de nuestra condición de seres sociales. La sociabilidad, la intersubjetividad, el ser con otro, forma parte de la naturaleza humana. Ese solipsismo, esas monadas laemicianas, ese considerarme yo y nada más que yo, eso es negar mi naturaleza. El hombre es un ser sociable por naturaleza. Ya lo decía Aristóteles, son politikon, el hombre es un animal político, pero político, recuerden, en Grecia, político, viene de polis y polis es ciudad, el hombre es un animal social, es un ser social. Entonces, la memoria tiene que ser respetuosa de estas características de sociabilidad. Es difícil que haya jirones del pasado que nos pertenezcan solo a nosotros. Y eso es del todo imposible cuando la materia del recuerdo es una historia de violencia. Ese pasado es común y por tanto la memoria para tener relevancia colectiva ha de ser fruto de un diálogo intersubjetivo, de una suerte de pacto de nuestros afectos. Pero ese diálogo hay que precisarlo. No se dirige a seleccionar los hechos sino a expresar de manera aceptable para todos la experiencia de los hechos. Es en esa confluencia y solo en ella en donde va a ser posible y aunque esto parezca un juego de palabras la conmemoración y no únicamente la rememoración. Rememorar es traer repetir conmemorar es estar juntos en este traer las cosas de manera misma. La rememoración ¿de qué? De aquello que es inolvidable de aquello que no se puede olvidar no se debe olvidar. Ese recordar juntos la violencia abre las puertas también para un condolerse para la experiencia de un padecimiento compartido y de un arrepentimiento sincero que signifique por último la promesa de la reconciliación. La reconciliación es por lo menos para la Comisión de la Verdad así lo planteó es un horizonte siempre estamos en camino hacia ella y que consiste para la Comisión de la Verdad del Perú y en nuestro caso en una refundación del pacto social en una nueva manera de tratarnos entre nosotros y una nueva manera que tiene que debe tener el Estado para tratarnos nosotros la memoria ética tal como la vengo de escribir pues será un acto de encuentro no de aislamiento de integración no de exclusión y estará animada medularmente por el principio del reconocimiento del otro el otro que es un ser humano digno y con derechos como yo soy humano y tengo derechos y dignidad he señalado que el ejercicio del recuerdo colectivo no tiene como meta el convertirnos en prisioneros del pasado allí se encuentra una interesante paradoja que quiero mencionar para concluir la memoria nos remite al pasado ciertamente pero al hacernos tiene la facultad de dirigirnos hacia el futuro el recuerdo comunitario es por sobre todo el primer escalón de todo proyecto de futuro para una sociedad que como la nuestra la peruana ha padecido un ciclo de violencia honda terrible nada verdaderamente valioso y perdurable podrá edificarse sobre los cimientos del olvido o del recuerdo interesado por ello me felicito de que el ministerio de educación se esté ocupando de esto y coloque dentro de la malla curricular y dentro de lo que significa la historia del Perú dentro de lo que significa la formación de los niños y de los jóvenes aquello que ha sucedido hacia finales del siglo XX y lo que ello implica en torno a cómo comprender el hombre y su dignidad una sociedad que se quiere pacífica democrática una nación de personas reconciliadas entre sí con su propia historia solo puede nacer del ejercicio valiente de esa memoria ética y la educación tal y como ha de plantearse debe apuntar en esa dirección por todo aquello que he dicho la propuesta pedagógica que va a ser debatida en este seminario que hoy se inaugura merece ser pues analizada con detenimiento no consiste en decirle a los docentes qué es lo que deben enseñar sobre el conflicto y cómo deben hacerlo sino que más bien ha de presentarles una ruta enfoques aliento un conjunto de elementos que son indispensables para que ellos los docentes en diálogo con los alumnos y con la comunidad ahonden en el sentido ya explicado de ese conmemorar no simplemente rememorar con la firme esperanza de que el trabajo que hoy se inicia alcance logrados frutos aliento a todos los participantes peruanos y del extranjero a emprenderlo con alegría con lucidez y con eficacia gracias